Se desarrolló la primer subasta del mes de febrero de la plataforma Global Daily Trade, esa plataforma donde se generan los precios internacionales de la leche, y arrojó una suba para todos los lácteos de 3,2% en promedio, logrando los 3.456 dólares la tonelada. En este contexto, la leche en polvo entera también acompañó este repunte, es muy importante porque nuestro país es un gran exportador de este producto y tuvo una suba del 3,8% y logró los 3.329 dólares por tonelada.